Cómo se pianta la vida, cómo resongan los años. Verretines locos de muchachos raros, me arrastraron ciegos en mi juventud, en mi longa timba. Y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud, mi copa bohemia de rubia champaña, brindando amoríos borrechos o alce. Mi vida fue un barco cargado de hazaña, que junto a las playas del mal lo encallé. Cómo se pianta la vida, cómo resongan los años. Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida. Es triste la primavera, si se vive desteñida, cómo se pianta la vida del muchacho calavera. Hoy estoy pagando aquellas ranadas, el final de los dos que siempre será. Me encuentro sin chance en esta jugada, la muerte sin grupo ha entrado a atacar. Cómo se pianta la vida del muchacho calavera. Cómo se pianta la vida del muchacho calavera. Cómo se pianta la vida del muchacho calavera. Cómo se pianta la vida del muchacho calavera.